C.D.O. Básquetbol es presentado por C.D.O. Más ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de C.D.O. Básquetbol, un martes bastante especial, grandes noticias este fin de semana con la liga, buenas noticias con los chilenos por el mundo y a nivel internacional, siempre junto a Fernando. El saludo de siempre, ¿no? ¡Gimme Five! ¡Gimme Five! ¡Yeah! ¿Cómo es? ¿All right? ¡All right! Sí, 25 años menos que yo y estos saludos que son juveniles, yo lo hago para estar a la altura tuya, para ser un poquito más juvenil. No, nunca vas a estar a la altura mía. No, no, imposible, yo sé. Imposible. Lo que usted es en este instante. Sigue intentando. Sí, eso es lo bueno que además es muy humilde, muy sencillo, es de chico, claro que sí. Quiero ser joven o intentar estar a la altura juvenil tuya y no sabe cómo es el saludo del Gimme Five, no lo sabe, que además es muy basquetbolístico, por eso lo estamos haciendo. Bueno, se da mucho en la cancha. ¿Qué tal, Peña? Buen fin de semana. Muy bien y muy contento porque vamos a partir con algo que a mí me ilusiona mucho, me motiva mucho, que es una entrevista a un crack de cracks. Yo le digo, no sé si se lo han comentado, le digo ídolo en la transmisión cada vez que entra y además viene a hacer noticia porque acaba de realizar un acto histórico en el básquetbol nacional. Acaba de convertir su triple número mil y ese señor está con nosotros. Estamos con Evandro Arteaga en este CDO Básquetbol, el tremendo hombre este fin de semana. Evandro, saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en este CDO Básquetbol. ¿Cómo están? Un gusto poder estar aquí conversando con ustedes y muchas gracias por la invitación, así que encantado. Mira, yo lo primero que te quiero preguntar, Evandro, es esta sensación de haber realizado de 40 para 41 o recién cumplido ya 41, primero. No, cumplí 41 en octubre pasado. Ah, perfecto, vas para los 42. Un ejemplo de profesionalismo, de vigencia, de habilidad y talento y también de disciplina y de esfuerzo. O sea, lo que ha hecho Evandro es realmente una carrera sensacional, que ahora se corona con estos mil triples que además son solo de la liga, de la liga jugabeta, baile, sanciones y anquihue, porque ya de antes no están contabilizados los di mayores, por ejemplo. ¿Qué sensación te deja haber llegado a esta marca? Sí, mira, es bonito ir haciendo marcas en la historia de la liga. Es una liga relativamente, tengo entendido que partió en el 2010. Nosotros, bueno, en ese tiempo como Udeconce empezamos a jugar ahí en el 2013. Y claro, una liga tiene que ir creciendo año a año, tiene que ir teniendo sus números, sus hitos históricos. Y claro, fui el primer jugador de la Liga Nacional de Básquetbol que llegó a Long Beach Triple. Es lindo, es bonito y claro, bueno, sin duda con el talento que hay hoy en día y muchos jugadores jóvenes talentosos, esa marca se va a batir claramente en, si tomamos lo que es, Liga Nacional. No sea, no es tan fácil tampoco. No, no, no es tan fácil. Evandro, te quería preguntar un poco por el pasado, no sé si te pone quizás por ahí nostálgico llegar a estos mil triples. Has tenido muchos años y no solo en la liga, en la de mayor también. No sé si por ahí te hace recordar un poco lo que ha sido este viaje para Evandro Arteaga en el básquetbol chileno. Sí, sí, por supuesto. Llegar a estas instancias, a esta altura, todavía jugando y con vigencia, claro que se pone uno un poco nostálgico porque ha sido un estilo de vida, ha sido una vida completa desde muy niño que yo también tenía este objetivo trazado que era jugar ojalá hasta los 40 años y si se puede un poco más, mejor. Y claro, sin duda alguna queda poco para ya terminar la carrera. No es cuando tenía 20 años, 25 años que te ilumbra todavía un futuro adelante, pero hoy en día claro que pone el nostálgico que queda menos y cada día que pasa, cada vez queda menos. Y eso en un deportista igual genera un conflicto, genera algo que uno va a tener que dejar de hacer lo que tanto ha amado, que es jugar al básquetbol competitivo. Ya. Pero Evandro, ¿estás armando un discurso de despedida ya? ¿Lo estás pensando? No sé si tan tangible, pero sí, claro, a esta altura se ve que es más pronto que lejos un posible retiro. Pero en términos de plazos ya piensas, no sé, no creo que este año, porque estás plenamente vigente, pero digo, no sé, cuareste y el próximo año, ¿ya tienes plazos ya en la cabeza? No, no tengo como plazos concretamente definidos, pero sí se acerca la fecha, claramente se acerca el momento. Pero no hay nada como estructurado ni nada definido todavía. Ahora, igual queda la sensación, Evandro, de que justamente como decía Fernando, estás muy vigente, o sea, a nivel físico, en cuanto a rendimiento, punto a punto, partido a partido, estás demostrando que estás vigente. No sé cómo te sientes tú en la cancha. Sí, yo me siento bastante bien, me siento con la mentalidad que me da la experiencia que tengo desde tantos años jugando la liga y muchas cosas. Y físicamente también me siento súper bien. De hecho, estoy entrenando bien, me entreno fuerte día a día y estoy bastante bien. Así que me siento bien y por eso también lo estoy disfrutando. Ahora lo estoy viviendo día a día y no, como te digo, no me he puesto meta, no he puesto como alguna fecha decisiva de lo que puede pasar. Aquí lo retiro, pero sí, como te digo nuevamente, me acerca la fecha. Pero estoy disfrutando que todavía me siento bien, que puedo correr bien, me siento súper bien físicamente, así que lo estoy disfrutando día a día. Bueno, acaban de llegar los mil triples, Evandro, chas, 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 Arteaga, diría yo. No sé si lo que te agrandan las transmisiones, Evandro, de verdad. Yo soy muy hetero, quiero que te quede muy claro eso, pero tengo una debilidad contigo tremenda. No sé si ya te lo he comentado, cada vez que estás en un partido, de verdad disfruto mucho con tu juego. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es la idea. Hay mucha gente también que me dicen cosas o hablan de leyendas. Yo nunca me he puesto en ese contexto. Yo trato de dar lo mejor de mí día a día, tanto en entrenamiento, tanto en los partidos. Y ha sido una carrera, yo sé, que es súper larga. ¿Cuándo debutaste? Ha sido una linda carrera. ¿A qué edad debutaste? He tenido a los 16 años. Imagínate. 16. ¿Tú a qué edad debutaste, Diego? Por el equipo Petrox. Por Petrox, además, que es un tremendo equipo. Yo no debuté en Liga. No, 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 hablando del sentido amateur. Habrá sido hasta los 13 años. Está por debutar en algún momento, Diego. En algún momento va a debutar. Algo de tu vida, Evandro. Casado, soltero, tienes hijos, tienes alguna profesión paralela, soy el que está a jugar al básquetbol. Cuéntanos un poquito de tu vida y partamos como, por ejemplo, ahora. Este es un programa grabado, la gente lo va a saber. Pero en este instante, ¿dónde te agarramos? ¿Dónde te pillamos? ¿Al punto del almuerzo? ¿Cerca del almuerzo? ¿En tu casa? Cuéntanos algo de tu vida. Sí, mira, me hice el tiempo, me hice el tiempo, la verdad, porque estaba súper, súper preocupado en este momento. Tenía que ir a buscar a mis hijas al colegio y tengo ahí una sesión con mi hija menor de terapeuta ocupacional. Ya. Sí, estoy, tengo dos maravillosas hijas de 7 y 3 años. La chiquitita está por cumplir 4. Estoy con una mujer maravillosa en pareja hace más de 10 años. Esto es que nos casamos hace 4 meses por el civil y hace un mes y medio recién por la iglesia. Pero llevamos más de una década juntos. Así que, bien, bien, familiarmente un momento muy lindo. Yo estoy ingeniero comercial de profesión, titulado de la UD Conce. Y ahora estoy también cursando un MBA, un magister, para perfeccionar mis habilidades ahora cuando se acerque el retiro. O sea que ya la vida está, se te pinta muy bien en términos de, si se va del básquet, también tienes una vida paralela ya medio construida. Ahora, vamos a decir las cosas como son. El café cargado, la apretada de tuerca ahí, ¿fue tuya o fue de la señora? Que ya llevamos 10 años, ¿cuándo lo dejaste? ¿Es momento del anillo eso? ¿Te pegaron un poquito de una carga eléctrica o no? Fue algo bastante mutuo. ¡Mentiroso! Gracias a Dios, no. ¡Mentiroso! Nos hemos llevado súper bien, súper bien. Y claro, la primera insinuación cuando volvimos a Concepción, porque estuvimos un tiempo allá en Quilpue. Cuando volvimos a Concepción, en plena pandemia, que construimos nuestra casa acá y todo, Claro, la primera, hace cuatro años atrás más o menos, la primera parte fue de ella, claro. Ya. Ella, pero lo tomamos con mucha tranquilidad y ya este último tiempo a mí también me nació fuertemente el deseo de sellar nuestro amor, de sellarlo con el matrimonio. Así que hicimos el tema competido, primero matrimonio civil, después por la iglesia. Bonito, bonito. Así que gracias a Dios. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se llama la patrón y cómo se llaman las princesas? Mi esposa, Ellen. Ellen. Ellen Figueroa. Y mi hija mayor, Trinidad. Y mi hija menor, Catalina. Bueno, para las tres un beso grande, aparte de todo el equipo acá de CDO y las felicitaciones. Ahora, lo que sí queda claro, Diego, que Evandro en la cancha manda, en la casa no tiene ninguna posibilidad con tres mujeres, ¿no? En el patio, en el patio lo mando yo, adentro. Seguro, sí, seguro que sí. Evandro, nos mencionaste un poquito de tu vida profesional. Quería preguntarte también si es que el básquetbol está después de ese retiro. Por ejemplo, Lalo, Lalo Marechal, que estuvo con la UDEC hasta hace muy poco, sigue ligado de alguna u otra manera al básquet. ¿Tú tienes planes para eso? No sé si es que por ahí nace algún deseo de ser entrenador, por ejemplo. No, no, Lalo es un tremendo, tremendo profesional, tremenda persona, es un gran amigo mío y él siempre ha tenido ese deseo de enseñar a niños, de dirigir, de estar como entrenador. Es un poco menos. A mí sí me llama mucho la atención el tema de la formación. Me gusta entregar conocimientos a los niños, pero como director técnico de liga o de algo no me veo mucho. Yo creo que siempre voy a estar ligado al básquetbol por una cosa, de amor al deporte, de pasión. También hay que tener un amor grande al deporte para poder hacer los sacrificios de poder estar vigente y poder estar bien físicamente a la edad que yo estoy. Y yo creo que siempre voy a estar un poco ligado al básquetbol, pero también quiero entender mis temas profesionales, lo que estudié y lo que me estoy especializando. Muy bien. Vamos al básquet puro. Vienen de dos victorias consecutivas, pareciera que otra vez está asomando el archi hiper supercampeón. De hecho, cinco victorias consecutivas. Dos de este fin de semana, más las que venían antes. Las que venían antes. Pero hubo un momento en el comienzo de esta liga donde les quedaron dudas o no tuvieron nunca dudas de que esto iba a volver a empezar. ¿Un momento de preocupación, Evandro, en el equipo? Sí, mira, yo analizándolo bien en las temporadas anteriores que fuimos campeones. También hubo, en un comienzo de liga o en el premedio de la temporada regular, también hubo algunos bajones. Pasa a todo nivel, pasa en todas las ligas, a todos los equipos y a todos los jugadores. Yo por eso, de cierta forma, lo he tomado con tranquilidad, pero sí, si bien esta temporada se ha visto que ha sido un poquito más complicada que las anteriores en ir tomando el ritmo del juego y la química. Pero, como tú dices, los últimos partidos lo hemos ido consiguiendo, hemos ido subiendo en la producción, en el rendimiento cada uno. Todos los jugadores de este equipo han ido subiendo y estábamos todos supercomprometidos en que tenemos que subir y todos tenemos que aportar lo nuestro, para volver a tener el juego que se mostró en el último partido y ojalá lograr algo lindo esta temporada que sería algo histórico, empatando algo histórico que un tetracampeonato, el único equipo que lo ha hecho ha sido Universidad Católica del 83 al 86 en la extinta día mayor. Claro, esos equipos, Garland, King for Garland, ese equipo es increíble. Evandro, justamente, quiero apelar un poco a tu experiencia, a la voz de la experiencia de la Universidad de Concepción. ¿Por qué crees que este año ha sido un poco más especial en ese sentido, de tomar química, de armar el equipo, de que tomen tracción en esta liga? Nosotros lo hemos analizado, hemos conversado que puede ser el calendario, no han podido jugar muchos fines de semana seguidos de liga en este 2024, pero apelo a tu experiencia, bajo los ojos de Evandro Arteaga, ¿por qué la Universidad de Concepción no ha tenido quizás ese inicio que muchos también esperan y casi que presionan? Es que hemos pasado por varias cosas también, ha habido bastantes lesiones, hubo un par de fechas que logramos ganarlas también en Concepción, pero que no teníamos absolutamente ningún base, ningún base natural, y fueron fechas complicadas, lesiones, enfermedades, claro, el calendario cuando teníamos que jugar por Champions, ha habido como una turbulencia importante ahí que no ha permitido, no hemos tenido muchas semanas de entrenamiento para afrontar los partidos del fin de semana como es lo normal en la temporada, en la liga, también cuando fue la para de la ventana FIBA, por ejemplo, los equipos se notó que todos se mataron entrenando y todos los equipos llegaron muy fortalecidos, nosotros veníamos con tanta carga de viajes, de partidos que usamos esos días como para descansar físicamente y no seguir reventándonos, entonces yo creo que eso marca un poco la diferencia, cuando llegamos después de la para de la ventana FIBA se notó que los equipos dieron un salto de nivel y nosotros tuvimos que empezar a subir recién, entonces estamos en ese tema, yo creo que ha sido importante lo que te estoy mencionando en el rendimiento, ahora que ya hemos tenido un poco de semanas más normales, ya ha visto una subida en el rendimiento de todos los jugadores y por ende del equipo. Sí, Evandro, sin cassette, el rival a vencer este año en una eventual final que es donde podría perfectamente, es un favorito todos los años la Universidad de Concepción, el rival a vencer este año es Leones nuevamente o es Abancud sin cassette. Mira, es que no hay no hay algo definido, armaron un tremendo equipo, está jugando muy bien Ancud, Leones, está muy sólido, Español de Osorno y hay otros equipos que también ahí hacen partidos muy buenos como es Ánimas, Puerto Varas, todos los equipos, tú no te puedes confiar en nada porque cualquier equipo si tú te relajas un poco el otro equipo te puede ganar. Pero sí, me llama la atención sobre todo el proceso que ha hecho Leones del cual yo también fui parte hace unos años atrás, estuve cuatro años atrás, cuatro temporadas, perdón, cuatro temporadas y se viene haciendo un proceso de ahí de fortalecer a sus dos jugadores emblemáticos en este momento que son Nacho Carrión y Darrell Jones que son grandes jugadores, son muy buenas personas también y han consolidado un equipo súper súper competitivo, ahora incorporaron a Jerry Evans que era nuestro extranjero también los últimos dos títulos que tuvimos de Liga Nacional y están jugando bastante bien, Ancud también tiene jugadores, tremendos jugadores de mucha calidad, lo que es Franco Morales, tienen cubiertas todas las posiciones y Español de Osorno también, para qué decir, están con Carlos Lauler, Chapa Suárez, Barham se fue para allá, los extranjeros, entonces, son equipos muy fuertes y la liga está muy complicada, no podemos descaer ante ningún equipo, tenemos que tomar todos los partidos con la misma intensidad, la misma seriedad si es que queremos optar a algo, así que sabemos que lo podemos hacer, sabemos que va a ser muy difícil, pero para eso estamos trabajando el día a día y tenemos las expectativas puestas en vamos a luchar por eso, vamos a luchar por ojalá poder empatar ese récord histórico que tiene Universidad Católica. Evandro, ¿sientes que esta liga está más competitiva al menos que en las dos anteriores? Se ha conversado justamente de esto en distintos programas, en redes sociales, que este año la liga está un poquito más sabrosa, podríamos decir, bajo tu experiencia como jugador de tantos años y como jugador de la UDEC, ¿cómo ves la liga este año en particular? La liga está muy muy competitiva, muy competitiva, pero al igual que los otros años, yo no te podría decir, no, este año sí que está más competitiva, todos los años es muy competitiva, a nosotros ganar estos tres títulos no es que, está bien, tenemos una seguidilla de títulos que van ocho, nueve títulos entre Copa Chile, Supercopa, Liga Nacional, pero no podemos decir que lo ganamos tranquilos, caminando, todo este tiempo, ha sido muy difícil ganar cada título que hemos logrado, ha sido dificilísimo, siempre la liga ha sido muy competitiva y las finales, si ustedes ven las últimas dos finales con Leone, en un quinto partido acá, el 2022, me acuerdo, en la Casa del Deporte, nos fuimos a, a Largue, estuvimos a punto por detalles, quizás de perder ese partido y nos íbamos a un sexto partido a Quilpue con un 3-2 abajo, era complicado, quedamos tres arriba y fuimos a Quilpue y pudimos cerrar 4-2, pero, todas las, todas las, las ligas han sido muy duras, la última la ganamos si bien 4-1, pero si tú te enfocas en los partidos, los partidos fueron batallas campales. 9-11, el registro de las últimas 11 finales de la UDEC, es 9-11, es impresionante, es espectacular, uno de los, mira, vamos a confirmarlo, pero uno de los extranjeros que mencionaste por ahí, capaz que deja de ser rival tuyo y juegan los Leones, de acuerdo a la información que vamos a, sí, sí, Evans, podría estar con un pie y medio fuera del equipo, es una información que vamos a confirmar, pero por de pronto ya podemos estar en condiciones de señalar que eso podría ocurrir. Y el tema de Jerry es bastante particular por lo que decía Evandro, porque viene de jugar las últimas dos finales con la UDEC, metió, si mal no recuerdo, un triplazo en uno de esos partidos de final del 2022, un triple que fue un ave maría, un tremendo triple, está ese sentimiento también, ¿no? como justamente de enfrentar ahora a Jerry en la otra vereda. Sí, por supuesto, me acuerdo clarito de ese partido, fue el segundo partido de la serie acá en la Casa del Deporte, cuando estaba prácticamente perdido ese partido y en el último segundo Jerry con un triple lo ganamos por uno. Sí, sí, pero el básquet es así, el deporte es así, si a Jerry toca estar en el equipo rival vamos a tener que jugar contra él y nuestras expectativas van a ser exactamente las mismas, hay que enfrentarlo con la mayor seriedad, con la mayor actitud, con la mayor energía posible y tratar de ganar los partidos. Nos queda un minutito, tu mayor dolor en la carrera. ¿Qué mayor dolor? ¿Te refieres físico o emocional? No, 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 emocional, emocional. Emocional, bueno, yo, bueno, el perder finales duele muchísimo por finales. También recuerdo un campeón y el domani cuando yo era... Ya, claro. Perdimos una semifinal contra Boca Juniors que la podríamos haber ganado y también fue un dolor fue un dolor grande, me acuerdo, pero eso era muy niño. Y lo otro es como las finales que me ha tocado perder también, esos son como los dolores emocionales más complicados de la carrera. ¿Tu mayor alegría en la carrera? Porque imagino que tu mayor alegría es la llegada de tus princesitas, la confirmación del amor con Helen, en fin, pero en términos de carrera, de básquetbol, ¿tu mayor alegría? Mayor alegría es cuando hemos ganado los distintos títulos o cuando se logran cosas importantes. Me acuerdo un momento muy alegre también que era un cuadrangular amistoso que se jugó en Valparaíso por la selección nacional donde jugó Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y salimos campeones de ese cuadrangular, me acuerdo, que era preparación para los torneos sudamericanos. Y sí, los distintos títulos y bueno, la alegría que da el día a día cuando te levantas a hacer lo que te apasiona y que puedes vivir de lo que te apasiona también es algo muy lindo. Bueno, Evandro, que sigan los chas, 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 que sigan los triples en tu carrera, felicitaciones por los mil que ya llevas y nada, siempre es un placer hablar contigo y de verdad, cada vez que tengo la suerte de poder narrar un partido tuyo lo disfruto muchísimo por tu juego, por tu talento, porque me encanta el juego de perímetro y tú eres, si no eres el mejor exponente, te pegás en el aro, no es palo como en el fútbol, pegás en el aro siendo el mejor y por el ejemplo, o sea, 41 años y ese nivel de vigencia, ese nivel de profesionalismo es muy difícil de encontrar en la historia del deporte, así que, Evandro, un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, un abrazo grande para ti también, un gusto poder hablar con ustedes y encantado, ojalá no sea la última vez. No, no, para nada, no, además que Evandro hay para rato, antes de los 45, pero ni lo pienses, vamos a ver, vamos a ver, vamos, vamos viendo, abrazo grande, chau, cariño a las princesas y a la reina, pues. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. Evandro Arteaga, entonces, en este CDO Basket, una carrera llena de galardones, de laureles, curioso también que también se tenga que sufrir mucho, porque yo creo que en el deporte se sufre más de lo que se celebra, ¿no? Hay deporte de alto rendimiento, jugadores de fútbol en general dicen son muchas malas tristezas que de esa alegría, pero es tan fuerte la alegría que tapa 40 tristezas. Y trabajas por ella día a día para llegar a esa alegría. ¿Cómo ha trabajado Abancud, y qué bien te viene trabajando? Muy bien, Abancud, muy bien el equipo José Luis Pizani, fin de semana perfecto acá en la zona centro. Lo conversábamos la semana pasada, no es fácil, 18 horas en bus conversábamos me parece que es tremendo, un tremendo viaje. Vienen acá y lo ganan, lo ganan con Municipal Puente Alto y con Esportiva el fin de semana. Buena fecha, buena novena semana de Liga Jugabet Baisecina Yanquiwe para el equipo de José Luis Pizani. Acá estamos viendo lo que vivimos por el CDO 74-67. Buen trabajo de Pizani, me gusta como busca soluciones permanentemente durante el partido. Y la tiene muy, durante el partido y sabes que fuera de él también. Sí, sí, sí. Lo tiene muy difícil. Lo que conversábamos con el coach acá en la transmisión, 8 jugadores, debe tener 8 o 9 jugadores, no es un equipo tan largo que constantemente sufre de lesiones. Ha tenido mala suerte José Luis Pizani. El año pasado se le lesionó a Renato Vera y Pablo Barraza rotura del tendón Aquiles. Y este año se le quiebra el dedo a Eric Thomas que venía siendo su mayor protagonista y cuatro semanas afuera lo que nos decía Jerko Ávila ese día desde la cancha. Lo bueno sí y que es muy rescatable que Thomas, el norteamericano, dice me quedo pero no me paguen. Un gesto maravilloso. Maravilloso. Porque por supuesto lo que significa pagarle a un extranjero y que además no juegue es tremendo para un club digamos en Chile en general. Observando imágenes de lo que fue la victoria de Abancud frente a Puente Alto que venía volviendo a ser el equipo de Pablo Ares el gran técnico chileno pero acá se encuentran con quien es el puntero actual de la liga. Si Abancud es el actual puntero de la liga es el equipo de mejor rendimiento se le empieza a acercar a la Universidad de Concepción después de cinco ganados consecutivos pero la verdad durante todo el año durante toda la temporada la liga Jugabet Baisacines Yanquihue quien ha marcado el paso es Abancud En todo caso me parece que Municipal Puente Alto juega bien este partido Lo tuvo por ciertos pasajes muy distinto al que se jugó en la isla a mi parecer pero sí justamente no es fácil enfrentarse a Abancud que ahora tiene cinco seguidos también son dos equipos que tienen rachas en este momento Laude Conce y Abancud ambos con cinco partidos seguidos bueno gran triunfo este de Municipal Puente Alto perdón de Abancud estuvimos con Renato Vera que ojo cumplía años además de su lesión de la rotura de tendón de Aquiles una noche significativa para él desde lo emocional también fuera de la cancha buen día para ser MVP tremendo tremendo bueno el gran partido de Franco Morales que no es sorpresa es que bueno lo de Franco Franco no sabe jugar mal ese es el problema ese es su problema Franco no sabe jugar mal escuchamos a Renato Vera quien fue al MVP de ese partido y la verdad agradeció creo que lo importante es el trabajo que estamos haciendo como equipo primero nos enfocamos nosotros en mejorar en el día a día para poder llegar en óptimas condiciones la verdad que el Puente Alto nos fue a ganar de visita y teníamos una bala pasada que queríamos recuperarlo y sabíamos que la única manera era jugando intensamente tanto ofensiva como defensivamente tú me decías entre comillas estás de cumpleaños una lesión que fue el año pasado tuviste una recuperación larga un trabajo mental una fortaleza de tu parte increíble para poder estar presente de nuevo si la verdad que exactamente hace un año fue mi lesión donde me corté el tendón y estuve 8 meses fuera de las canchas y hace 4 meses ya volví a pesar de que es poco cada día estoy sumando mucho más confianza sigo trabajando la confianza que me dan mis compañeros que me dan el cuerpo técnico la dirigencia creo que que es importante mi familia mi familia que siempre ha estado en estos procesos tan duro es increíble agradecido de ellos y la verdad es que creo que tenemos un excelente equipo un buen grupo y sé que podemos lograr cosas importantes lo primero obviamente es clasificar en playoff ojalá la mejor posición que se pueda Renato Vera en esta entrevista final donde efectivamente él recibe el premio a la MVP el mejor jugador del partido y hace recuerdo a ese momento tan duro se demoró poco en volver porque con una lesión de tendón de Aquiles puedes estar un año puedes estar un año fuera y volvió en 8 meses y volvió en buen nivel además y sabes que lo veíamos siempre en redes sociales Fernando pero entrenando todos los días es que ahí está la clave por eso volvió tan rápido tremendo esfuerzo vamos con el otro partido que vimos y vamos con los rumores que mencionabas con Evandro Arteaga porque nos llegan a nosotros son rumores la verdad es que no está nada confirmado pero se dice que Jerry Evans va a dejar Colegio Los Leones durante los próximos días se dice que podría jugar este fin de semana ante la Universidad de Concepción es lo que a mí me parece un partidazo lo vamos a estar viviendo por CDO ya lo vamos a decir el día viernes y se dice que Jerry Evans se va finalmente pero que podría volver hay un acuerdo ahí que se hizo con el elenco felino un tema contractual claro y que finalmente podría volver hay que confirmarlo por supuesto vamos a estar atentos pero esta es la información que nos llega a nosotros y se la decimos a ustedes sin duda es un batacazo es un bombazo ahora Colegio Los Leones me parece que es un equipo bueno con o sin Jerry o sea efectivamente y el trabajo de su técnico hace de que funcione con una pieza tan importante como la de Evans menos podría igualmente tener un gran funcionamiento pero sí que se resiente podría resentirse tendré que buscar más soluciones el técnico que para eso es de especial calidad el técnico vasco de Los Leones sin duda el Samaniego es un tremendo profesional en ese sentido de hecho acá lo demuestra le ganaron por 20 a las ánimas un equipo que venía bien un equipo bravo un equipo bravo pierde el viernes con más que tu sé eso ya quizás demostraba un poquito que venía quizás bien no era un buen fin de semana para ellos claro claro justamente nada hacía presagiar como diría don Carlos y finalmente claro en Quilpue ya Los Leones la verdad es que primera mitad muy dura ambos equipos demostrando su poderío mostrando el nivel que traían y después ya la segunda mitad la verdad es que lo saca adelante el equipo de Samaniego muy buen partido de ese señor de Pablo Alegrini que se está se está firmando se está agarrando tracción me encanta lo que hace Alani Moore noche tras noche es un tremendo base Derrell Jones para qué decir Nacho Carrión la verdad es que me gusta mucho esta versión de Colegio de los Leones este año me gusta más que los años anteriores es un triunvirato por ahora el favoritismo permanente del archi hiper super campeón que es la Udeconce los Leones que se confirma como el archi hiper super finalista claro porque finalista permanentemente y bueno y la irrupción de Abancur me parece que por ahí va más Portobara que juega bastante bien ahí están los equipos y después que los otros que entran como candidatos a los playos bueno Castro parece afianzarse en esa situación de ahí tal vez le falte el peldaño más arriba puede ser pero Castro se afirma Español también Español dos Hornos Español dos Hornos o sea que hay ahí pero de los de los candidatos son tres y el MVP de acá el MVP que tuvimos el soldado del amor por supuesto el MVP lo tuvimos a Lani Moore como MVP Jugabet pero claro estuvimos con Sergio Mijares también el soldado del amor justamente en esta noche así que lo escuchamos a Sergio bueno como dices tú sí el partido como que se divide en dos partes una primera parte donde los equipos estuvieron como un poco trabados pero creo que hicimos el quiebre yo creo que la defensa aprovechamos nuestra capacidad defensiva para poder quebrar el partido y al final lograr la victoria con respecto a nuestro compañero bueno esperamos que en la semana se puedan recuperar porque vienen dos partidos igual duro y necesitamos estar todos y estar todos sanos para poder competir bien sí bueno eso nosotros trabajamos a partir de la defensa creo que ese es nuestra principal arma y a partir de eso sacamos ventaja gracias a Dios logramos la victoria logramos el triunfo acá en casa y otorgarle como una alegría al público felino que tanto nos viene a apoyar bueno ahí estaban las palabras del soldado de la borsa ¿cómo es Luca? bueno Luca y me recuerda que alguien no ha pagado una apuesta acá alguien sopló no voy a decir su nombre para no lesionar los intereses de Juan Carlos Paez pero pero alguien debe una promesa por allá por octubre sí pues no para los panamericanos y fue y se hizo si yo gano medalla de oro y yo dijo no solo dijo yo entonces me voy a teñir con los colores de Fiu claro hay que ganar y esa medalla efectivamente y le vamos a pedir el dato a Sergio Mijares sí del barbero definitivamente te invito a algo vamos esto es el top 5 el top 5 de la semana es presentado por CDO más este es el número 5 que aparece tras este fin de semana esta muy buena jugada de Gianni Caraboni muy buena ¿sabes qué me gusta? corta rápido raudo hacia largo me gusta mucho esa jugada decisión valentía coraje lectura de jugada y esta infaltable con algo de suspenso el triple de Franco Morales ¿sabes por qué no la pusimos con producción en la 2 o en la 1? porque todo el chas el chas pero muy bonito además que lo lanza a kilómetros mira de nuevo es muy buena de Franco que versátil que es Franco Morales es que para penetrar en esa manera primero tienes que tener una lectura jugada importante ¿no? saber cuando se te abre el pasillo y luego la valentía ir contra contra los grandotes ¿no? y esta también de Derrol Jones mira como se mantiene en el aire cambia la pelota bandeja del número 1 de Colegio de los Leones espectacular haciendo daño famoso sobresalto ¿no? exactamente ahí en double catch el que da tu segundo más suspendido en el aire y esta es la de oro una tapa espectacular de Fontena porque si no era una clavada de Marcelo Pérez buenísima y aquí la tapa allá arriba espectacular para aquí no le dijo para aquí no es mi casa vamos con el panorama vamos con la tabla tabla de posiciones sí señor Avan Kut 16 partidos jugados 14 ganados 2 perdidos 30 puntos fíjense ustedes claro en la cantidad de partidos jugados y los perdidos como para tener orden a la tabla porque se está poniendo casi al día de la liga pero todavía hay equipos que tienen menos partidos jugados Español de Osorno ojo con Español de Osorno 17 partidos jugados 5 perdidos es cierto pero 12 ganados 29 puntos no deja de ser un tremendo rendimiento para los hispanos Colegio de los Leones que acechan la punta justamente a Van Kut si gana el siguiente digamos si se pone al día y sigue ganando justamente también va a estar ahí con el puntero las ánimas que tuvo un mal fin de semana estaba 15 17 ahora está en cuarto lugar no es malo no es una mala campaña empieza a remeter el campeón la Universidad de Concepción con 14 jugados 3 perdidos o sea esta es la novedad lo que hablábamos con Evandro tiene más perdidos que a Van Kut y que los Leones por tanto aunque ganara todo y se pusiera al día igual estaría a lo menos segundo o tercero segundo o tercero pero de todas maneras a la campaña igual el respeto Atlético Portobar que me parece que con ese 8-8 también le están teniendo mucho respeto en la liga y acá comenzamos ya con los récords negativos Fernando Valdivia Puerto Montt Basquetus y Municipal Puente Alto porque menciono estos cuatro estarían jugando esos equipos el play-in recordemos que las últimas dos plazas el séptimo y el octavo lugar se definen por un torneo aparte de la post temporada esos serían los cuatro equipos a mí me parece muy atractivo sí, sí o sea por ahora si el campeonato hubiese terminado este fin de semana Avan Kut Espanyol Dosorno Colegio de los Leones Las Ánimas UDEC y Atlético Portobaras estarían en los play-offs clasifican después al play-in irían para los últimos dos lugares del play-off Valdivia Portomón Basquetus y Municipal Puente Alto y me parece muy atractivo que ojo por atrás pica como dicen ahí los del popular Castro y Sportivo Italiano a mí me parece que son dos equipos que se pueden meter en esa pelea sí, sí, sí Castro hasta su ratito estaba quinto y todavía está el debe con partidos tiene 15 jugados exactamente bueno así está el panorama entonces de esta liga Juega Bet Bye Cecinas Jan Kiwe este fin de semana imperdible Fernando viernes y sábado vamos a estar desde Conce el viernes el elenco penquista ante Colegio de los Leones y el sábado ante Vázquez dos tremendos partidos dos muy buenos partidos que serán transmitidos por CDO por supuesto y nos vamos a la pausa pero nos vamos con Team Chile sí, nos vamos con la selección chilena de todos los deportes hazte socio en teamchile.cl recibirás la polera oficial y por supuesto lo más importante estarás aportando un granito de arena al desarrollo del deporte de alto rendimiento de nuestro país pausa y ya estamos de regreso con más de CDO Basket de alto rendimiento de California y ya está La actualidad, análisis en profundidad y entrevistas con los protagonistas de la actividad deportiva, disfrútala de lunes a viernes de 15 a 16.30 horas en Ola Deportes. Juan Antonio Belmar, junto a un completo equipo de periodistas, revisan el día a día de todo el acontecer deportivo nacional, siempre con el estilo de Ola Deportes, 29 años junto al deporte. Atención fanáticos de las artes marciales mixtas, el 6 de abril, desde las 18 horas, los mejores exponentes de Sudamérica llegan a medirse al octágono más importante del cono sur. Atletas de Argentina, Brasil, República Dominicana y Chile, se dan cita en Utopia Wellness Company de Vitacura. Las entradas las consigues a través de Passline.com o vívela en exclusiva por Pay Per View en CDO+. www.cdomas.cl Las redes sociales se toman la pantalla de Canal CDO en Conexiones. De lunes a viernes, en vivo, de 17.30 a 18 horas. Interactúa con nosotros y acompáñanos a conocer más de los deportistas chilenos desde otro punto de vista. Y yo creo que por lo mismo me adapté tan rápido, porque vengo de velocidad a un deporte que es rápido. Lunes a viernes, a las 17.30 horas. Conexiones en Canal CDO. Comenzamos el segundo bloque de CDO Basketball y empezamos con lo nacional e internacional todo mezclado, porque ahora ya es el turno, por ejemplo, de hablar del 3x3, comenzar los entrenamientos para las damas, porque tienen dos preolímpicos allí, avizorándose en el futuro. Muy importante estas semanas de trabajo, bajo la orden de Gustavo Vega, ahí en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional. Las muchachas que están trabajando, ojo, una nómina de 12 jugadoras, algo muy fructífero, ya lo habíamos hablado en ediciones anteriores. Siempre es bueno justamente tener una base de 12 jugadoras. Antes, Fernando, trabajos de 4 jugadoras y solamente eso. Hoy en día, se ha creado en el trabajo del 3x3 nacional un pool, se ha creado una piscina de 12 jugadoras que son todas capaces de representar a Chile a nivel internacional. Y efectivamente, además desde el head coach, se ha cambiado la forma de jugar el 3x3 en nuestro país. Se pensaba que el 3x3 tenía que ser de una manera, básicamente, de penetración. Y vino el Serbio y cambió todo. Dijo, no, esto no es así. Y en Serbio, donde se juega, para muchos, el mejor 3x3 del mundo, con la salvedad de Estados Unidos, por supuesto, pero estar ahí, cambió todo. Mucho juego de perímetro, mucho tiro largo. Más inteligente, más dinámico. A veces dejar que la jugadora oponente tire nomás y ir al rebote. Bueno, todo eso se está aplicando, justamente, por supuesto, en estos entrenamientos. Las muchachas que ya tuvieron esa semana, recordemos que se viene en abril y mayo, si no me equivoco, estos preolímpicos entonces para la selección nacional. Comenzaron los trabajos, por supuesto. Faltan un par de jugadoras, sobre todo las que están en el extranjero, pero la masa gruesa, digamos, de esta nómina ya trabajó. ¿Vamos al sudamericano 5x5? Vamos, también nos quedamos con el básquet femenino, porque estos son tremendos, no son ya rumores, es una información totalmente concreta respecto de que Chile aspira a albergar el sudamericano femenino en agosto de este año. Ya se hizo, ya se realizó la solicitud, o digamos, la presentación de candidatura de Chile. Al parecer, la información que nos llega es que nuestro país es el mejor candidato, digamos, es el favorito para llevarse este sudamericano. Por supuesto, ahí mismo, en esa misma cancha, algo que le permite a Chile recibir esta clase de eventos es que ahora tenemos estas infraestructuras justamente. Qué bonito sería, qué bonito sería justamente recibir este sudamericano, porque, ¿sabes qué? Lo dijo Irán Arcos, el presidente de la federación. Estamos con los chicos año tras año en el clasificatorio de América, por ejemplo, en ese partido contra Argentina. Van a estar también en noviembre acá en Chile jugando los muchachos. Falta con las damas también, y sería muy bueno justamente complementar con este sudamericano femenino. Gran probabilidad de que el sudamericano femenino se juegue en nuestro país en el agosto de este año, y eso evidentemente da más chances al equipo nacional de poder lograr cosas importantes. Esto tiene que ver con la infraestructura y con el buen trabajo de la selección también, por supuesto. Se inició la Liga 2 del básquetbol. Comenzó la segunda división. Siempre muy importante, ¿no? Porque, claro, uno puede decir segunda división, lo que tú quieras, pero importantísima pensando en que es el ascenso, que de acá va a salir el próximo ascendido para la Liga 2025. Y comenzamos con lo que a mí me parece es uno de los favoritos para esta temporada, Colo Colo, que ha estado cerca en los últimos dos años, no se le ha dado al elenco popular, y este puede ser el año estuvieron jugando con Estadio Italiano, estuvieron jugando su debut ahí en Las Condes, en el recinto itálico. Fue un gran triunfo por 16 puntos, 82 a 66 para Colo Colito. José Collado con 16 puntitos y Jorge Chuler con 15 unidades, fueron los favoritos del elenco popular. Imágenes de lo que fue, efectivamente. Y ahora nos vamos también con el equipo de truenos, el equipo de los Morales. La presidenta es la madre de Franco Morales, juegan hermanos ahí dentro de ese equipo, pero no tuvieron suerte en el comienzo de la Liga Frente Árabe, ¿no? No, lo ganó Árabe de Valparaíso, un club que también tiene una tremenda historia en nuestro país, que recordemos por allá, digamos por el milenio pasado, fueron grandes protagonistas, sobre todo los albores del básquet chileno. Hoy en día en esta segunda división comienzan con el pie derecho, torrenos de Talca no es un equipo fácil, 78 a 74 finalmente lo ganó el elenco porteño con un encendido Nicolás Vargas. 19 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. Comenzó la Liga 1, perdió la Liga 2, perdón, y perdió mi equipo, perdió Arturo Prata, así que ahí fue esa palabra. Es el equipo tuyo, Arturo Prata. Sí, Arturo Prata, así que vamos Prat. Ojalá que la semana que venga sea con alegría. En movimiento la Liga 1, la Liga 2 del básquetbol chileno. Nos vamos ahora con los chilenos por el mundo, ¿te parece? La revisión de lo que ha pasado con nuestros nacionales en este fin de semana, porque hay, de los dos, hay alegrías y tristezas, pero es importantísimo revisar qué es lo que ha sucedido con nuestros compatriotas a lo largo de todo el mundo. Y te pregunto de inmediato, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el París Básquet, con Sebarrera? Bueno, alegrías, alegrías para el equipo de la capital francesa. Jugaron una nueva fecha de la Liga, de la LNB, por supuesto, Gala. Vencieron por 101 a 77 al limogés. Un muy buen partido, a ver, claro, uno dice por las diferencias, por 34 puntos, es apabulla el París Básquetbol. Pero alegrías, sobre todo, para Sebastián Herrera, que hace un par de semanas no venía jugando, tenía un problema en la espalda baja. Supera, supera esa lesión y en este partido ante el limogés, 12 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Buenos números, ¿ah? Muy buenos números para Sebarrera. Cerca de 15 estuvo en cancha. O sea, mejores números en razón de la cantidad de tiempo que estuvo en cancha. Muy bien, Sebastián Herrera en este partido, siendo protagonista, y ya te decía, el París lo extraña, si bien no es ese jugador que te mete 30, sí es un jugador clave. Marchan segundos en la Liga, quinto, sexto, en las últimas fechas, pero vienen de unas semanas tremendas, así que es muy bueno. Y ojo, hoy día, bueno, hasta la grabación de este programa estábamos con el París que tiene que jugar, ya comienzan las semifinales de la Euro Cup, de la segunda división de la Euro Liga ante los Leones de Londres, ante el Londres Lions. Así que vamos a estar ampliándose. Sí, 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 y más que segundo, es la competencia 2 del básquetbol europeo, ¿no? Está la Euro Liga y luego está la Euro Cup. Algo así como Champions League y Europa League. Y Europa League. Exactamente. Y eso es lo que está jugando París Básquet. Ahora, ¿qué pasa con el Lleida? ¿Qué pasa con Nacho Arroyo? Nacho Arroyo celebra, celebra. ¿Recuerdas que la semana pasada decíamos que no había podido con ese equipo, digamos, que te representa un poquito del país vasco? Claro que sí, lo hablábamos bien, sí. Pero, gana. El equipo que puso Juano. Exactamente. Gana contra el Fuenlabrada, el Lleida, este fin de semana. ¿Y por qué digo que bien? ¿Por qué digo que bien? Porque están subiendo posiciones. Antes de perder con el Quipuzcoa, habían ganado cuatro seguidos. Ahora perdieron contra el equipo que mencionábamos y vuelven a ganar, vuelven a sumar y con un buen partido de Nacho Arroyo. ¿Son buenas las noticias de esta semana con los chilenos, Fernando? En general vienen más dulces que amargas, ¿no? 12 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias para Nacho Arroyo también. Pero similares a lo de Ceba. A lo de Ceba. Muy bien lo de Nacho Arroyo que también fue clave en este triunfo del Lleida, entonces ante el Fuenlabrada, cuarto lugar para ellos. Están por sobre el Movistar, por ejemplo, que es el ex equipo de Nacho Arroyo. Así que está haciendo una muy buena temporada para el elenco catalán y por supuesto también para el chileno. Juegan el domingo con el clavijo. Perfecto. ¿Y qué pasó con Gale Kramo? ¿Qué pasó con Suárez? Bien también para Manny. La verdad es que, a ver, este equipo la está rompiendo derechamente la Liga Aletona Estonia. Han perdido solo un partido en toda la temporada. Han jugado 30 partidos. Solo han perdido uno, al menos en la Liga Doméstica. Vienen de salir campeones del Alpe de Adriacap. Vienen de ganar el último fin de semana. Le ganaron al Talina Kalef por un contundente 84-66. Y también, muy bien por Manny Suárez. 18 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias. Juan Antalén, ¿no? En Antalén. La capital de Estonia. Así es. Una ciudad amurallada, hermosa, donde hay restaurantes medievales. Ahí me comí un oso. ¿Un oso? Sí, señor. ¿Y qué tal? Venía de una noche de aquellas. ¿Ya? El oso me estuvo repitiendo tres semanas y media. Esa es la verdad de la miranés. Vamos a dejarlo así. Perdónenlo, ordinarios. Pepe, no. Sí. Tres semanas y media me peló el oso. Bueno. No hay que comer oso, entonces, quizás por ahí Manny Suárez, bueno, Paco Menoso, ahí Atalén y Victoria con 18 puntos para Manny. Se meten en play-offs, se meten en play-offs, así que yo creo que es muy probable que Manny finalmente se lleve el campeonato con el Cali El Cramo este año. Cuéntame de Nico Carvacho. Bueno, Nico, que no suma. Lamentablemente fue derrota para Nico Carvacho durante este fin de semana. Cayeron ante Legia por 93 a 86. Pero sí, lo decíamos, Carvacho viene bien también. Los chilenos tuvieron un gran fin de semana. 21 puntos, 12 rebotes y una asistencia para ser el MVP de su equipo, no del partido, no lo perdieron, pero tremendo partido para Nico Carvacho. Lamentablemente está sufriendo el de Abroa. Dos derrotas seguidas, marchas novenas, están fuera de post-temporada por ahora a un punto del octavo lugar que es la post-temporada, pero se le complica, se le complica el panorama al Cali El Cramo de Nico, perdón, al de Abroa Gornixa de Nico Carvacho. De Nico Carvacho. Bueno, en fin, este repaso de lo que han hecho los chilenos por el mundo en este que es el segundo bloque. Preparados ya, preparadísimos para irnos a la última pausa e ir a dar una vuelta a la NBA, al mejor básquetbol del mundo en la Liga de los Estados Unidos en un instante nada más. ¿Te parece? Así es, nos vamos a pausa siempre con nuestro querido Team Chile, ¿no? La selección chilena de todos los deportes a este socio en teamchile.cl y recibirás la polera oficial y lo más importante harás un gran aporte al deporte de alto rendimiento de nuestro país. Pausa, nos vamos con la NBA. ¡Aplausos! La actualidad Análisis en profundidad y entrevistas con los protagonistas de la actividad deportiva disfrútala de lunes a viernes de 15 a 16.30 horas en Ola Deportes. Juan Antonio Belmar junto a un completo equipo de periodistas revisan el día a día de todo el acontecer deportivo nacional siempre con el estilo de Ola Deportes. 29 años junto al deporte. Atención fanáticos de las artes marciales mixtas. El 6 de abril desde las 18 horas los mejores exponentes de Sudamérica llegan a medirse al octágono más importante del cono sur. Atletas de Argentina, Brasil, República Dominicana y Chile se dan cita en Utopia Wellness Company de Vitacura. Las entradas las consigues a través de Passline.com o vívela en exclusiva por Pay Per View en CDO+. www.cdomas.cl Las redes sociales se toman la pantalla de Canal CDO en Conexiones de lunes a viernes en vivo de 17.30 a 18 horas. Interactúa con nosotros y acompáñanos a conocer más de los deportistas chilenos desde otro punto de vista. Y yo creo que por lo mismo me adapte tan rápido porque vengo de velocidad a un deporte que es rápido. Lunes a viernes a las 17.30 horas. Conexiones en Canal CDO. Y ya estamos. Te regreso. Seguimos con este CDO Basket de martes. Mucha nevedad. La verdad es que noticias importantísimas también con la Euroliga. Tenemos Liga Argentina así que vamos de lleno nomás porque a revisar lo que sucedió a nivel internacional. Más que NBA es básquetbol internacional. Y aquí nos vamos con el primer partido de esta revisión. Una de las grandes noticias de Los Ángeles también que está siendo liderada igual que en el fútbol por este club que a nivel general la verdad es que domina. El Real Madrid está puntero absoluto. Faltan tres fechas y la verdad es que no se dan dudas. Qué lindo el IUP ese. ¿Ah? Qué lindo el IUP ese. Maravilloso. Tremendo. Y este partido fue contra el Partizan el equipo serbio. Un ambiente en Serbia un ambiente yo creo que para los grandes fanáticos del básquetbol a nivel mundial hay que ir a ese gimnasio. Absolutamente. Es la catedral. Es como ir al Bernabéu siendo... Es que bueno Serbia va a ser el básquetbol yuguslavo en aquellos tiempos igual que Croacia. También. No hay que olvidarse tampoco de esa otra parte de aquel país que formó Yugoslavia y donde hay grandes grandes muscabalistas históricos y ellos son o croatas o serbios. Claro. Bueno, justamente de Serbia a Nikola Jokic. Por ejemplo. Dos veces MVP de la liga y este año va a ganar el tercero. Yo lo digo. El Real Madrid sigue firme. Puntero. 25 victorias a seis derrotas. La Euroliga es exigente totalmente porque es como lo dice su nombre es una liga no es como una copa como una Champions League es distinta. Ahora que los croatas no se enojen. Kukoc era croata por ejemplo. Kukoc también. Tony Kukoc. Tony Kukoc. Tremendo. Último paso por el mundo después de haber visto el Real Madrid ¿te parece alcanzamos? Sí, vamos. Vamos con Argentina lo vemos rápido. El puntero de la liga argentina 15. Marcha bien el equipo de 15. Ahí lo vemos a Boca que también está teniendo una buena temporada. Está quinto por ahora el de Ceneise está liderando sí, ya lo decíamos el elenco de 15 segundo olímpico tercero instituto de Córdoba está obras también ¿no? El de Obras de nuestro querido Pispin Yaco del Oriundo de Penco séptimo por ahora no está siendo un buen cierre de temporada no, no, no no lo está siendo para el elenco rockero así que está muy interesante allá en Argentina la liga 15 que va a jugar este fin de semana el sábado ante San Martín la liga argentina también presente en CDO Básquetbol y nosotros nos comenzamos a despedir en este martes junto a ustedes siempre junto a la selección chilena de todos los deportes el Team Chile hazte socio en teamchile.cl recibe la polera oficial y por supuesto estará haciendo un gran aporte al deporte de alto rendimiento de nuestro país ¿estás listo? vamos para la despedida vamos ok nos vemos el otro martes ojo viernes y sábado claro que sí viernes juega Ude Conce contra los Leones la gran final de los últimos años bueno se repite en esta liga en medio de la temporada el día viernes y el sábado contra Basketus Universidad de Concepciones contra Basketus nos vamos está muy bien chao gracias CDO Basketball fue presentado por CDO Más